¡Buenos días, tardes, noches a todos! Aquí estamos para jugar una partidita Warhammer 40.000, esta vez equilibrado. Que ya va siendo ahora, con el amigo Juancar. Y aquí estamos en Kingdom War Games. Un local bastante chulo que ya os enseñaremos en un próximo vídeo. Y nada, vamos a jugar Logos Espaciales con su nuevo códex, contra Necrones, con su nuevo códex. Codón listas relativamente apretaditas. Es decir, que no estamos de pachangue en esta partida. Y vamos a ver si puedo ganar a Juancar en 40.000. Me tiene medio el lomo, hasta ahora. Así que, en hecho si mal le llevo yo, pero en 40 no hay manera. Bien. Bueno, pues empiezo a contarnos yo, Necrones, qué es lo que llevo. Llevo dos batallones. Es decir, un batallón y uno de Outriders. En el batallón lleva las claves de avanzar 6 pulgadas al principio de la partida. Y la de tener un punto más de armadura si no te mueves. ¿Vale? Y luego el batallón Outrider es de Nobok. ¿Vale? En el batallón normal entran dos unidades de... Bueno, las tres unidades de Necrones. Una aquí, otra aquí y otra que ha dejado en reserva. Llevo el señor de la guerra en plataforma. Lleva el rasgo de batalla de tienes menos una herida. Todo lo que hagas le quito una herida. Y lleva... El objeto mágico lleva un báculo que hace un poquito más de daño. El... El... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah! Y un... Esto es una de disparo, ¿eh? Una Dusy Ark. Luego, el Outrider lleva dos unidades de... Bueno, de cuartel general llevo un Skorpek. Lord llevo un Tecnomante que va con... Con la habilidad de darle mejoras a los canópticos. Y dos unidades canópticas de espectros de cinco cada una. ¿De acuerdo? Espectralizadas en matar marines, ¿no? Básicamente. Sí. Matar marines y aguantar mucho. Ahora veremos cómo va el tema. Sí. Así que nada, esta es mi lista bastante sencillita. Ah, bueno. Y dos pianitas de escarabajos de tres. Ahí para completar. Una lista bastante sencillita y bastante clara. Eh, jugamos la misión... Si quieres echar un momento de imagen. Sí. Sí. Barrido y limpieza. Que nos viene a los dos muy de darnos de leches en el centro. Exactamente. Vale. Con cinco objetivos el de centro se que más cuesta. No sé. Y luego, eh... Las misiones secundarias que llevo es... Al salto directo, disruptores y dominación. Exactamente. ¿Quieres explicarlo? Pues... No, no. Ya que estás viendo el vídeo debes saber... No. De qué va esto. Pues Juancar, cuéntanos tu ejército qué es lo que vistes. Bueno, pues a ver. Eh... No llevo cadávería Lugotrueno, ni Wulfen, ni estas cosas. Pero sí llevo muchos personajes tochos. Bueno, yo no llevo Zeta, así que vamos empatados. Sí. Bueno, empezamos... Es también batallón y patrulla, en este caso. Ajá. No de los destacamentos especialistas, ¿no? Pero bueno, sí que llevamos de líneas intercesos e infiltrators. Dos de garras sangrientas, que van dentro del Rhino. Sí. Y, eh... Después llevamos de personajes. A la Ovan Grignard en Tineo, que a ver, confiemos en que... Bueno, ahora puede avanzar y cargar, así que... Tiene algo más de movilidad y un par de vidas más. Bueno, creo que puede aguantar algo más que entre dos ediciones, ¿no? Luego Avillor, cara implacable. Eh... Con una unidad de cuatro campeones. Eh... Cosa que le viene muy bien, porque hacen, cuidado señor, ¿vale? A Avillor directamente, que ya es bastante duro de por sí. Un impulsor con... Con cinco Hellblaster y un Stamart dentro. Uh-huh. Luego, de personajes, un... Siguiendo por personajes, un sacerdote terrónico en retros. Y un capellán en retros. No están ascendidos, ¿vale? Van a pelo, así que los voy a usar más bien con la estratagema de hacer la letania automática, por dos Command Points. Después, una unidad de cinco garras sangrientas en moto, una de ellas con Multimelta. Un guardia de lobo en caballería, ¿no? En caballería, ¿no? Con su escudo y demás. Y, bueno, y por aquí me falta el gaso de impulso. Un invictor. Y creo que eso es todo. Está, como tal, de rasgos de mando, la saca de Majestad, que aumenta las auguras del personaje. Se la lleva el capellán, entonces hace las letanías a nueve pulgadas en lugar de a seis. También lleva la piedra del gulfen, que le permite repetir las cargas. Y, por otro lado, el sacerdote rúnico lleva el yermo de rús, que le da una impulnerable y un más uno a la salvación. Y, además, puede hacer que la unidad a tres pulgadas de ella combata a la última. Entonces, cabía muy bien para evitar ataques del enemigo. Y eso es, básicamente, la lista de objetivos secundarios. El de todos los frentes, estar en tres cuadrantes. Orgullo Guerrero y Muerte Gloriosa, que ambas son misiones secundarias del podes de los espaciales. De Orgullo Guerrero es cargar con dos unidades, o estar en torno a la amenaza de dos unidades. Y Muerte Gloriosa, dos puntos de victoria por matar a cada personaje. Tiene cinco personajes, pues bueno, a ver qué tal será. Bueno, pues vamos a darnos. Bueno, tiramos, si quieres, en directo a la que tiene la iniciativa. A ver qué tiene la iniciativa. Importante. Pues, la tiene Arturo la iniciativa. Pues, la voy ya, y esto es muy determinante, porque llevamos dos ejércitos de... De darnos de hortias. De darnos de hortias y de mantener puntos, ¿sabes? De coger puntos y mantenerlos. Por lo cual, va a ser bastante determinante. Venga, pues vamos a ello. Te amo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! He cerrado a mis propias miniaturas y tenía el rasgo del señor de la batalla de mover seis pulgadas adicionales, que al final no lo he aprovechado mucho. Por lo cual estos se han movido aquí por un espacito que me había quedado pequeñito, y luego han movido ya en corrido para controlar este punto. Esta unidad simplemente ha movido un poquito para adelante para controlar este y el tecno, pues que buena, ha abrido por aquí para atrás para dar cobertura. Y los espectros han movido para adelante, ¿vale? En fase de disparo, los enjambres también han movido para controlar este punto, han movido ya en corrido. Y ahora, en fase de disparo, he disparado con el cañonaco. Sí, pero no ha hecho nada. Nada, muy mala suerte. Al repulso he sacado un solo disparo y encima he sacado un dos a la hora de... Así que nada, no ha hecho nada. Y lo que sí que ha salido bien es la carga. Las cargas. Las cargas. Se han cargado estas dos unidades para adelante. Hemos combatido. Y bueno, él me ha matado un... Uno de cada. Un espectro en cada unidad. Y yo le he matado toda la unidad de motos excepto el sargento, ¿vale? Y ha aguantado, que ya es lo glorioso de esto, no lo que ha matado, sino que ha aguantado. Ha aguantado a un bibliotecario, a un capellán, a Logan Greener... A este no, porque no entraba, pero al resto no sé. No entraba, pero que no me han intervencionado en Reca, pero ha aguantado ahí con unos carros y carrezas. Es para lo que los llevamos. Por lo cual, genial. Muriendo solo uno cada uno. Y así ha acabado el turno. Eh... Puntos. Bueno, yo creo que nada, ¿no? Porque todos... Sí, tus secundarias... Son de puntuar en fase de héroe, así que nada. Vale. Y la principal no se puntúa hasta el turno dos. Bueno. Así que nada, vamos con... El turno uno de lobos. El turno uno de lobos. El turno uno por el слово... Dos целos vilajos de desaluncia. Apóstoles... Todos cant Buenos Montes... bueno finalización del turno 1 de los lobos cuéntanos qué ha pasado hemos hecho un poco la envolvente que ha cometido un fallo que no no he puesto nada por aquí que podría esto es lo que más me ha dolido porque estos tienen una carga de 10 y la han sacado ha repetido ha fallado revivió la carrera ha sacado porque 10 porque está a 8 pero el claro y esto da un menos 2 a la carga y ha sacado el 10 y que lo que pasa que me ha quitado el centro y ahí es donde me ha dolido de verdad porque bueno el otro mamá todo un escorpe que ya estaba herido y éste le ha hecho cuatro heridas en combate con el cuerpo con más ganas de que muriera recibida perdona 3 lo hubiera quitado un invulnerable al resto en área por esta parte las barras sangrientas se han puesto endocrinadas para el asalto con una sola gm total un montón de cosas pero al final ha metado a dos aquí y tú me has devuelto y te has cargado al guardia de lobo en lobo trueno exactamente la otra unidad de barra sangrienta se ha quedado quitando de cada una ha matado uno también por cierto chequeo pues hasta luego señor barra sangrienta ha sido un placer conocerte y eso eso ha sido entonces bueno me he colocado un poco mejor pero es verdad si hombre has tomado el centro ahora mismo tienes tres puntos tomados y más como centro esto para mí es la muerte porque yo yo estaba jugando a tomar el centro y he tenido un fallo de principiante mucho hecho que es no bloquear con haber puesto dos espectros con ópticos no en combate pero así no ponga tampoco hubieran pegado tanto me es que me da igual si es que yo para lo que los quieres para empantenarte que como estás viendo funciona está funcionando sí sí y son muy duros muy duros aquí ha matado con estos han matado a tres valen han hecho el trabajo entre salvaciones y protocolos y sólo ha conseguido matar a tres y ya está pues vamos con la ronda 2 de los necronis bueno arturo cuéntanos finalizada la ronda 2 lo primero que hemos hecho ha sido mover esto para acá estaba tardando en pasar dejado en el suelo un momento dejo en la mesa y ahora colocamos este le he destrabado del combate es algo que una herida y este también el estrabado del combate lo he traído para acá movimiento por aquí también esto ha movido para acá han fusilado a los guardianes he intentado sacarlos pero no me dejaban por ahí así como tienen lo de que no se puede hacer a 12 de ellos pues se le complicaba mucho y ha visto que era más importante entrar por ahí así que los he dejado para el próximo turno para intentar evitarlo porque intentó evitar que me lo diste pero no he podido evitar que me lo diste porque la fase de disparo y el gancho he disparado con esto al ruido y he sacado otra vez un solo disparo y el disparo solamente ha hecho tres seguidas que si se lo hubiera destruido hasta ahora lo moverá para intentar evitar eso es seguimos el de él del disparo bueno estos han disparado y han matado a todos los estos han disparado y han fusilado al sacerdote rúnico en mi caso todos son sacerdotes son sacerdotes y cosas que pone el lobo tormenta este ha combatido contra el red no no lo ha hecho creo que son tres heridos más más por casi entre combate y disparo un montón y ya está y bueno y aquí he conseguido solicitar gracias a la reliquia que le ha utilizado es una vez por partida consigo solicitar los espectros que esta vez no han hecho tanto daño pero siguen ahí y con las otras ya el trabajo al tanque y han matado el cuerpo a cuerpo a la moto que quedaba aquí y las barras sangrientas he matado creo que un par pues eso sería todo arturo no así que ya está pues vamos con el turno 2 de lobos 2 de lobos 2 de lobos 2 de lobos 2 de 2 de 2 de 2 de 2 de Bueno, Juanca, turno 2, ¿no? Sí, final de turno 2 de Logos, bueno, algo hemos recuperado, porque, es que ya no sé ni lo que he hecho. Ha sido demasiado duro, primero, fase de movimiento, el tanque se ha retirado y ha movido para acá. Y el rino aquí, me mando. Esto ha hecho para adelante, el rino ha movido aquí, luego, por otro lado. Disparo, con estos celestes me he cargado al personaje. Al tecnomante, efectivamente, lo he fusilado. Por aquí, en disparo, con Villor y éxito, nos hemos matado a 7 tíos. Sí, 7 tíos, más luego uno más en combate, más luego dos, más que han huido. Sí, sí, ahora vamos a ello. En combate no ha muerto ninguno, porque ese ha sido muy manco, y el liderazgo ha muerto dos, por lo cual ha muerto nueve de esta unidad. Eso es, eso es. Luego, por aquí, en combate, mis espectros han matado a dos garras sangriantes, quedando una sola viva. Han tirado al liderazgo, por si acaso. Han muerto dos. Menos dos, seis, siete, ocho, no. No, 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 es verdad, mientras que quede el líder. Y aquí, este hombre ha conseguido matar a un espectro solamente. Tú me has matado al invictor. Yo le he matado en combate al invictor, y él le ha hecho tres heridas, dejándolo a una herida. Sí, habría que ver si fuera capaz yo de matarlo en un turno más. Esa es la cosa. Así que nada, vamos con el turno tres de los Necrones. ¿Qué? Lo que hemos dicho. Arturo, estamos ya con la comida, final del turno tres, cuéntanos. Turno tres Necron. ¿Qué es lo que ha pasado? He retirado al amigo, que estaba en combate cuerpo a cuerpo. Con esto he avanzado y he disparado, y lo he matado. Nos han acribillado al sabato de lobos. Con él, con la esta, y con los dos personajes, los dos personajes, he matado a los cinco Hellblaster que estaban aquí. Sí. Estos han seguido peleados. Estos dos en combate cuerpo a cuerpo. Han matado al garra sangrienta. Yo he matado a otro canóptico de estos. Sí, han matado a dos canópticos, y yo le he hecho una herida más en combate cuerpo a cuerpo. Estos siguen ahí empantanados. Y lo importante es por aquí. Ahí he salido por el extremo. No me han puesto todas las minis, porque estábamos ya con prisas, pero vamos, que están ahí todas, y han conseguido la carga. Han conseguido la carga, y lo que es más... Bueno, estoy dominando el punto, ¿vale? Lo único que no puedo hacer es plantar la bandera, que lo haré el próximo turno. Así que nada, y eso, por ahora. Bueno, Juanca, final del turno tres. Final del turno tres de lobos. Bueno, en la parte positiva, es que, bueno, seguimos matando a algún que otro espectro canóptico y tal. Sí, y sigue. Pero lo importante es que, con esto, entre el disparo, la carga y la consolidación, sobre todo después... Sí, ha llegado a este punto, consolidando, por lo cual lo disputa y lo gana él. Eso es. Entonces, bueno, ahora en el turno tres sí que voy a puntuar bastante, pero los turnos cuatro y cinco, en tanto que todo esto sigue disparando como un demonio, pues se ha complicado un poco más el resto de la partida. Como veis, bueno, ya os digo, esto está capturado, aquí va a seguir el combate, pero tampoco hay más que hacer. Y no lo sé, ahora habrá que hacer números de quién puntúa más. Vale, vamos con el cuarto turno de los necrones. Antes de nada, como estaba bastante igualado el tema, vamos a decir la puntuación que llevamos hasta ahora, que no la hemos dicho hasta ahora. Sí, al final del punto tres, o sea, del turno tres, serían 20 de objetivo principal de Arturo, más 5 y 6, 31, ¿vale? De objetivos secundarios, en total, y yo llevaría 30 de principal, más 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Súper igual. Sí, bueno, yo estaría en 45 y tú estarías en 31, lo que pasa es que ahora vas a puntuar otro montón, porque tienes alguna... Tengo cuenta que yo ahora sí que tomo el centro, entonces, y ese punto también. Eso es. Entonces, ahí ya cambia un poco las tornas, veremos si es lo suficiente como para darle la vuelta. Efectivamente. Venga, vamos con el cuarto turno de Cono. Cuarto turno, que aquí lo hemos grabado ya completo, ¿vale? Los dos turnos a la vez, porque ya nos tenemos que ir, tenemos prisa. ¿Qué es lo que ha pasado? He avanzado, he seguido avanzando hacia el centro con esta unidad. He tomado el centro, gasto un punto de mando para tomar el centro y disparar también. Con esto sí, el líder, he matado a esos marines que habían ahí. Ahora, el cañonaco lo he bajado para obtener línea de tiro con el Dreadnought el próximo turno. De ahí arriba ya no veía a nadie. Aquí igual, ha vuelto, le he hecho dos heridas más a Logan, él me ha matado un espectro, así que nada, eso sigue ahí. Y estos espectros se han venido para acá, se han puesto aquí y ya luego, ah, bueno, y aquí me he puesto a tomar el punto también, ¿vale? Total, que eso ya tengo también el Scandless, el Hecho, la secundaria de las tres ya la tengo. También tengo dominado su campo, su punto y el centro, para secundaria y para principal. Este punto lo voy a dominar ahora, el próximo turno, en el quinto. Por lo cual, él en su cuarto turno, pues bueno, vamos a seguir aquí el combate. Aquí Logan ha matado a otro, ha matado a un espectro y este lo ha dejado tocado. Y aquí, estos han muerto, que no lo han quitado, han muerto ya las dos peanas. Vale, esto ya está fuera, muerto. Ahí, nada, le quedan tres heridas al Rhino, pero bueno, él sigue con todos los Necrones. Y hasta aquí, digamos. Sí, hemos terminado 71 a 52. Sí, pero como digo yo, ahora el próximo turno, yo llego ahí, cojo ese punto, ya tendría tres, cuatro, él solo tiene uno. Cañonaco iba a disparar al Bellor, no sé si llegaría a matarlo o no, pero bueno. He podido ir ganando hasta el turno 3, ese es mi planteamiento, ese sirve todo lo que has podido hacer. Pero bueno, ha estado muy divertida la partida, Arturo, muy en tensión y muy de movimientos, sobre todo creo que es lo más interesante. Sí, 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 sí. Ha sido una partida muy de movimientos, más que de muchas leches. Ha sido una partida muy característica de lo que es esta edición, de hecho. Eso es, eso es. Y nada, putos espectros. Perdón, me pones el pitito de esa falta, pero en fin, los odio, con todo mi corazón. Sí, por mi parte decir que mi lista semi funcionado, yo mi intención era llevar un montón de espectros para adelante para entorpecerle y empantanarle. Lo he conseguido porque he tenido el primer turno. Si no hubiera tenido el primer turno, todo lo hubiera pasado en el centro de campo de batalla, en vez de en ese lado. Por lo cual hubiera sido mejor para él en ese aspecto. Seguiríamos estando empantanados. Sí, pero en el centro. Y ahí tú tienes el objetivo asegurado, yo no. Por lo cual hubieras puntuado algo más, aunque el resultado hubiera sido el mismo. Hubieras estado puntuando algo más posiblemente, que lo que has puntuado. Luego, nada, funciona todo muy bien, la verdad. Es decir, los necrones ahora tienen una durabilidad bastante, son bastante duros, ¿vale? Los puedes, los matas, lógicamente, disparando y demás, pero oye. Todo en este juego, todo se puede matar. Pero cuesta, cuesta, hasta el más mínimo criptecnólogo te aguanta un sacerdote rúnico, ¿sabes? Con martillo a base de invulnerables de cuatros. Eso es. Es decir, que muy bien. Nota mental, no sé si tú en tu Codes tienes, pero hay un montón de objetos ya que ignoran invulnerables. No tengo nada. Yo tengo, con Deadwatch sí que tengo, varias cosas. Y son patrones en cuenta, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es que... Son patrones en cuenta. Y bueno, y luego, sobre todo, que hemos podido jugar una partida como se debe jugar en esta edición. Con muchas zonas en mesa, muchas pescubres. Sí, sí, sí. Ha habido tiros, pero han sido el blaster de aquí y aquí, el guerrero de aquí y aquí. O sea, no tiros de toda la mesa. La verdad es que aquí en Kidnaworgan se juega muy bien. Sí. Bueno, no sé si lo quieres comentar ya al principio o al final del vídeo, pero bueno, eso. Porque estamos aquí en Kidnaworgan. Sí, lo he comentado antes. De otra manera, luego tendréis un vídeo más explicativo del local, que es la leche. Opinión personal así, por aportarlo para el canal y tal. Una locura del local, una gozada. Hay que apoyarlo, porque es un proyecto que, oye, para que nada adelante necesitamos que haya mucha gente que participe. Y sobre todo eso, que es que los equipos que están corriendo, tener un espacio así seguro y de poder reunirse a gente más o menos bien y tal, es un abortado. Sí, sí, desde luego. Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chau.